hola amigos de youtube y bienvenidos una vez más a michael tech bueno amigos el día de hoy tenemos esta camarita por acá que vamos a destapar el día de hoy que nos acaba de llegar entonces vamos a abrir la camarita y vamos a ver qué es lo que trae por dentro de esta cosa, vale ya quitamos la cinta de seguridad que le pusieron vamos a ver que acá veo que tiene como otra cinta me toca hacer lo que no me logro que la obra es ocupada con la cámara listo ya quitamos ahí el sello de seguridad que quería ver que decía acá entonces hay dos opciones, se abre por arriba, uno no la puede despegar y un lado pero tiene un pegante bueno entonces por acá está bien el kit completo el kit completo trae trae el selfie stick que es este vamos a abrir el selfie stick para que ustedes lo vean acá en vivo y en directo que complicado es algo de una cajita esta es una cajita trae el selfie stick a ver dónde está el huequillo de la bolsita pero miren qué bonito es que es se siente macizo macizo como el mamá dice bueno ahí está nuestro selfie stick si está de harta basurita cada vez que uno abre algo trae una memoria de 64 GB de la marca Insta 360 trae esto si no sé para qué es no sé qué es lo que hace este cosito pero ya ahorita miramos vale trae ah esto es para que protejan los lentes para que no se rayen ya lo destapamos también trae una batería extra una batería extra no sé si sabrán bueno acá volvemos a mostrar los tres puntos que trae APA trae la memoria de 64 GB trae esta cosa que no sé qué es bien trae el protector de los lentes trae la batería y trae el cargador independiente para las baterías para que ustedes puedan cargarla y viene la cámara esa es la camarita parece una caja de un iPhone la verdad usted lo siente y se siente como una caja de un iPhone dentro de estos productos bueno acá adentro ya no hay nada más entonces vamos a empezar por abrir de lo más pequeñito a lo más grande pues la memoria no hay necesidad pues es una memoria simple SD bueno vamos a mirar una de las baterías aquí es lo que trae pero se rompió la cajita uy mira acá la batería muy bien protegida con su paquete estos paquetitos es como para que cuando ustedes lo vayan a despegar hasta ahí llega wow tan bonito venga trae un estuche y la batería eso no lo trae a la GoPro con la que estoy grabando actualmente estoy grabando con una GoPro y no trae así las pilas wow miren la elegancia de Francia chicos que elegancia la de Francia trae su batería y viene con un estuche lo más de bacano bueno vamos a destapar el cargador de las baterías otra caja que se rompe trae su cable miren la base para cargar las pilas ahí está y ya se siente premium se siente que no es un plástico rústico sino que es un plástico chévere me gustó la... ah mira tiene acá como como un testigo de cuánta pila tiene creo que cuando está naranja es porque todavía le falta cargar ah ya ya entró tiene la opción para colocar tres baterías tres baterías simultáneas no sé cuánto tiempo se demora en cargar pero debe ser cargar rápido eso también depende del cargador que no le coloque claro bueno pues sigamos con el siguiente producto está muy chévere me gustó esta cosita no sé para qué es bien es lo que tenemos que más adelante ensayar cuando estemos grabando con la cámara qué mano hay caja que no empacaban todo en una caja esto es como oh qué nice o sea esto hace la función de que tú puedes coger la cámara en el aire háganle cuenta que es como un yo-yo cuando uno va a las oficinas y uno usa como un yo-yo para que no se se nos caiga el carné o el access point para ingresar al trabajo esto hace la misma función vamos a ver si puedo coger una cajita de estas para no está muy débil para colocar la cámara pesa mucho mi cámara entonces lo que hace esto es que tú lo puedes colocar en otro lado y y puedes tener la cámara con el trípode y esto te ayuda a que le dé como más tensión pues actualmente estoy en Canadá entonces no creo que vaya a sufrir un atentado de un intento de robo entonces lo más probable es que esta cosita sirva es para cuando uno coloque la cámara ya sea en el carro o ya sea que uno esté en la moto una moto entonces va a servir bastante bueno vamos a abrir los protectores de los lentes esto está más sellado que listo vamos a ver que trae esta cajita entonces si se abre un poco diferente a las otras entonces les muestro la cantidad de cajas que saqué de los productos que me van a entregar la cámara oh se siente chévere es como como un protector como el que se usa en los celulares pero estilo pero estilo caucho mirenlo como está es como un caucho especial así como el de los forros premium de los celulares así mismo se siente se siente chévere esto si protege los lentes si o si y vienen grabados también con el con el logo de la marca insta 360 bueno ya tenemos los productos acá y vamos a ver lo más importante sobre esta belleza la insta 360 360 x3 bueno tenemos por un lado ah bueno esto es igual que los iPhone solo tú lo abres le quitas el el plástico de seguridad lo desenvuelas y listo ahí viene la magia chicos oh qué belleza miren eso que saca adentro chicos wow muy bonita la cámara para aquí la verdad esta cámara no se compara con una GoPro se siente más premium lo único es que es un poquito grande si eso si no hay que negarlo pero pero no se ve muy chévere muy chévere porque tiene una pantalla táctil tiene los lentes está muy chida bueno vamos a mirar qué más trae esta caja acá aquí trae algo no sé qué sea será que me dejaron un regalito a los de insta ojalá que nos dejen algo porque bueno la caja sí no tiene nada más esto es lo último que tiene la caja ah ok trae un cable debe ser el cable de conexión de datos tipo C tipo C igual al del al del cargador vamos a mirar ah no el del cargador sí es tipo C tipo C y este es tipo C USB este es de datos sí o sí es de datos mira trae un estuche no me quedo nunca esto no lo había visto en la página trae un estuche bueno el estuche sí está como un poco sencillo pero pues sí protege el celular casi digo el celular nuestra cámara insta 360 eso es el paquete completo vamos a ver qué es lo que trae acá trae la guía de inicio cómo iniciar nuestra cámara cómo colocar la pila cómo sacar la pila sí cómo encenderla dice que aguanta el agua pero necesita saber algo más antes de sumergirla en el agua entonces dice que toca limpiarla muy bien antes de a limpiarle muy bien los los empaques de caucho que tiene la pila para que no se nos filtre el agua entonces eso es muy importante trae las instrucciones de la garantía qué es lo que cubre y qué es lo que no cubre los lineamientos de seguridad de la cámara trae un pañito y trae unas pegatinas insta 360 insta 360 cómo les parece chicos déjenme en la zona de comentarios qué les gustaría que grabara con esta cámara aquí en Canadá pero no estamos en Canadá pues podemos grabar un video ya sea en movimiento cuando estemos en el automóvil sí o cuando también estemos caminando o también cuando estemos con nuestra bicicleta entonces chicos miren la cantidad de vaso que trae esto la verdad les voy a mostrar no les viento porque no empacan todo en una sola caja para evitar todo esto entonces entonces mira viene la camarita viene el cable de datos USB tipo C viene un forrito protector para insertar la cámara después de que la usemos trae un estuche donde puedes meter la batería y también la memoria SD si ustedes miran acá adentro tiene un dibujo de la memoria SD entonces puedes llevar una batería extra y una memoria extra la llevas bien protegida trae un cargador con una pila extra cable C tipo C el forrito para nuestros lentes y el yo-yo para que no se nos vaya a estropear la cámara en dado caso de que se nos caiga o que en el soporte que la tengamos salga disparada de nuestro vehículo sea moto o sea carro entonces chicos el próximo video viene de la funcionalidad de la cámara ah y faltaba esto el selfie stick bueno amigos no olviden dejar su comentario sus me gustas nos vemos hasta una próxima bye bye chau